Música Desaparecer, desaparecer Música 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 Siempre brillarán, brillarán, brillarán Que amares por siempre Llegaron de peines en la cama Que es así, que me van a atrasar ¡Sabor bichito! ¡Sabor bichito! ¡Sabor bichito! ¡Sabor bichito! ¡Sabor bichito! Y yo estoy aquí ¡Sabor bichito! ¡Sabor bichito! ¡Sabor bichito! Y siempre brillarán, brillarán Y yo te amaré Y yo te amaré por siempre ¡Sabor bichito! ¡Sabor bichito! Y yo te amaré por siempre Y yo te amaré por siempre Y yo te amaré por siempre ¡Sabor bichito! ¡Sabor bichito! Y yo te amaré por siempre Y yo te amaré por siempre Por este entorno Que todo lo que suele pasar Y afuera Afuera no existe, solo adentro Y afuera, afuera sin pido, solo adentro Y afuera, desarte el viento, sin dudar no Y afuera, nada me existe, solo adentro Y afuera, nada me existe, solo adentro Música Música Música